Aquí estamos, con la cumbre de Kofkart Ya llegamos Y ya llegamos De Guanajuato Para el mundo Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Y ya llegamos Yo, ¿qué tal? ¿qué tal? 57 Ya sabes, esto está 콱. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, 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 yo. How you liking this event? It's fun. Are you going to get down for Cumbre con Cam? Yo, 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 yo. We were Danny. We were Danny. Where you from? Where you from? I'm from Pitt. The North Cow. Hey, North Cow came down. Yes, sir. Feel me. Feel me. What's up? Hey, take a shot. Take a shot. The King of Bakersfield is back. Anyways, hey, 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 hey. Hey, before you take a shot, what's the freakiest thing you've done? Wait, hold on. What was that? What was the freakiest thing you've done? Say, come on, don't be shy. Nah, I'm good, but like 6'9", or something. Oh, freaky and . We're Rancho Los Palominos, so if you want some pop-up at your church, you come over here. Pero es algo leve. Algo leve, algo tranqui. Ahí le voy a apator las gorditas. Las gorditas. I'm going to take a shot with you. Salud, salud. Hey, hold up, hold up, hold up, hold up. Hey, who's getting the drunkest out of your fan group? Me, because I'm already . All right. I got you, I got you. Who are we here with? Who's getting the drunkest out of your fan group? I would say you for locking me. You heard that? Me or her? Hit that, hit that. It's a shot, it's a shot, it's a shot. One shot. All right, yes. All right, come on. Okay, all right, do it, do it, do it. Hey, hey, that's how you know they bump . What? What you lying for? I feel like you be choking . Nah, what you lying for? Hey, he said she's just kidding, but she ain't just kidding on Instagram. Hit her up. Yes, I am. Hey, what? Drop your Instagram. Nah, because you guys be that shit out. You want Instagram out there or not? Okay, okay. It's . What about this? 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 When the music starts again, we're going to play together, okay? Okay? We drove four hours. We drove four hours just to come to this event. Hey, is there more here than over there? Bro, there's so many fine ass men here. Oh my gosh, bro. I'd be like . Hey. 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 Alright, here we are. Who we here with? Uh, Sergio. Alright. The question of the day is, would you rather get cheated on or you cheat on? Fuck. Hey, no, low key, I got cheated on like two times and I got a hell of a bit. Oh, yeah. Oh, yeah. Look at that. Look at that. Oh, yeah. If you in the bed, have you ever got dressy? Not yet. Ooh, not yet, but you with it. I mean, I feel like we should all try new things in life. That's right. Okay, if you hit them up, hit him up. Hit that guy up. Hit me up. Hit him up, alright. All right. So, here we are with the cumbre con K. The cumbre con K! We're with taris or morenitas? The two. If they're on the track, they're on the track. If they're on! They're on the track. They're on the track? They're on the track. They're on the track. Okay, the other way with the cumbre con K! The cumbre con K! ¡Ahhh! ¡Ven ahhh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Somos la moneda de la Mujer! ¡Como nos asistió! ¡Ahhh! ¡Van ahhh! ¡Sus un salvo proposito! ¡A nuestro corazón! ¡La cure! ¡La cure! ¡La cure! ¡La cure! ¡El cure! ¡Que ya hajo la cosa! ¡Suscríbete! 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 Let's go get you a dancer ¡Vamos! ¡Hey Ray! Hola! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hey! 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 ¡Como! 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 ¡Está acá! ¡Who we here with? ¡Who we here with? ¡Oh, boy! ¡You know! ¡How you looking at this house! ¡Feed it! ¡He sped it! ¡He sped it! ¡Hey, that's on man! ¡Está bien! ¡Oh, boy! ¡Que llegueva! ¡La cumbre! ¡Conca! ¡Cuidado! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera! ¡Fuera, amigo! ¡Aquí está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Are you drinking tonight? No. ¡No! ¡Oh, no! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto estás marado hoy? ¡Zero! ¡Se llama Rimo! ¡Sí! ¡Te gusta una pareja, aguanta! ¡Venga, venga, venga! ¿Cuánto estás marado hoy? ¡Acabo de llegar! ¿Qué tal si maras con mi compa? ¡Ay, marítame ahí! ¡Saludos a todas las garotitas! ¿Qué andamos con? Con la maquinaria norteña. Saludos a todos aquí en Pekestel, California. Otra preguntita. ¿Hueritas o morenitas? De las dos. ¿Y por qué las dos? Porque las dos tienen su corazoncito. Eso. Dos también. Morenas, placas, gordas. Todas las mujeres son hermosas. Eso. ¿De dónde vienen ustedes? De Chihuahua. ¿De qué parte de Chihuahua? De Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Y aquí andamos con quién? La maquinaria norteña. Si, 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 si.